Os presentamos el proyecto Euskelec de FP Euskadi. Es este un proyecto de la Viceconsejería de Formación Profesional del País Vasco, coordinado desde TECNICA, el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de FP Euskadi, en el que participan alumnos y alumnas de formación profesional básica, grados medios y superiores de centros de Euskadi y de otras comunidades autónomas. Euskelec es un campeonato de vehículos eléctricos donde alumnos de formación profesional tienen que diseñar y construir un vehículo 100% eléctrico. Todos parten de una base común, batería, electrónica y motores eléctricos, y desde la creatividad y el ingenio tienen que diseñar su propio vehículo 100% eléctrico. En una primera etapa, todos los centros inscritos reciben una formación online en la que se les proporcionan herramientas para la fabricación del vehículo eléctrico mediante entrevistas con expertos, asesoramiento técnico y la utilización de aplicaciones de realidad virtual. En una segunda fase, en base a un reglamento técnico muy detallado, los alumnos tienen que diseñar y construir su propio vehículo. Para ello, tienen que cumplir un calendario basado en retos en el que se tiene muy en cuenta la creatividad, la innovación y las características constructivas. Todo el proceso debe quedar reflejado en una memoria que será presentada ante un jurado de expertos. Finalmente, en una fase mucho más dinámica y visual, en un circuito urbano al que acuden público y medios, se evaluarán las prestaciones, características y diseño de los vehículos mediante las pruebas de slalom, aceleración, frenada máxima y resistencia. Esta prueba sirve de plataforma para que el alumnado de telecomunicaciones realice una transmisión en directo, haciendo uso, entre otras, de la tecnología 5G. Teniendo en cuenta los resultados de todas estas pruebas, se proponen un conjunto de premios que resaltan la excelencia de los equipos en los diferentes aspectos analizados durante el campeonato. Con el SCELEG queremos que nuestros alumnos adquieran capacidades técnicas, pero sobre todo queremos que desarrollen competencias y valores, que aprendan a trabajar en equipo, que estén preparados para superar dificultades y tengan ilusión para ser protagonistas de la movilidad del futuro.